Hola a todos, aquí tenemos nuestra VFR 750R original, mejor conocida como RC30, y como ya sabéis, estamos haciendo ahora una en el taller, se ve desde aquí, y ahora me acercaré con Juanpa y le explicamos lo que nos vamos encontrando y el proceso que vamos a seguir. Y bueno, esta estaría 100% original, documentada española en la época, me asomo, Valencia, y tenemos la motobase, contamos con la motobase, es un proyecto de cliente, hemos comprado ya un kit de carrocería que incluiría el frontal, el descarenado, la quilla, el asiento completo y el depósito. Este depósito es de aluminio, y el que hemos comprado, que se vería desde aquí, es de fibra. Si quisiéramos uno de aluminio, tendría que ser de segunda mano, porque desconozco si se hacen reproducciones, yo habría que pensar en torno a 1000-1500€ solamente por el depósito de aluminio. El kit completo de fibras, pues en este caso lo hemos comprado a Fiberbike, y rondaba los 500€. Voy al otro lado de la moto, para que veáis el trabajo completo a realizar. La verdad que el chasis es muy similar, hay ligeras variaciones, aquí por ejemplo en la barra de horquilla se notaría fácilmente anclaje rápido, el vasculante también, monobrazo, lateral, esta cola de escape sale por el lado izquierdo, en la RC36 está por el otro lado. Y también hemos comprado todo el kit de vinilos y pegatinas que se colocarían antes de pintar la moto, bueno, a la hora de pintar la moto. También a modificar la parte delantera, por supuesto, habría que incluir unos relojes diferentes, ya que el modelo RC36 no serían como estos, y la pareja de espejos retrovisores, que también cuesta bastante de ubicar, ya que no se venden nuevos de segunda mano. Bueno, y aquí tendríamos la referencia de que están homologados. Entonces, bueno, vamos a pasar al taller y vamos comentando la hazaña. Aquí tenemos el recambio de la moto original, como veis lo hemos empaquetado, lo estamos protegiendo muy bien, y este recambio estaría ya vendido, tiene dueño, y está muy bien vendido. Entonces, partimos de una moto base que se ha economizado, por decirlo de alguna manera. Así que aquí estamos ya, depósito todavía lo tenemos aquí apoyado, le vamos a extraer la gasolina, y aprovecharemos del grifo de la gasolina y el tapón de combustible para colocar en su ubicación existente. Aquí, aquí con Juanpa. Entonces, bueno, Juanpa, vamos a comentar la fase, el proceso que vamos a seguir, y problemas que estamos viendo hacia primera vista. Bueno, lo primero que hemos hecho es desmontar las piezas que no vamos a utilizar de la moto, y hemos montado para presentar y ver qué problemas se nos pueden presentar las piezas que vienen en el kit de fibra. Empezando por el frontal, aquí tendríamos que ubicar los faros, pero lo más importante siempre va a ser el soporte de las fibras, la araña que va a sujetar los espejos, tanto como el frontal y el cuenta kilómetros. ¿Se podrá aprovechar parte de la araña original o habrá que rehacerla de entero? ¿Qué opinas? Es muy probable que aprovechemos sobre todo el soporte que va al chasis, para luego ya hacer soportes especiales para esta fibra, para el cuenta kilómetros, que aquí lo pueden ver, y los faros. Eso es. Teniendo ya el ejemplo de la original, vamos a poder tomar medidas y dejarlo bien en su sitio, tratando de disimular las diferencias que tiene la RC36 con la RC30, y tratando de subsanar problemas que nos vamos a encontrar, como por ejemplo, que esta es la réplica del depósito. Aquí se vería Ciberbike. Y por de pronto vemos que esto es bastante voluminoso y una vez presentado, problema número uno. ¿Problema número uno? Una caja. Una caja. Y eso que es un kit que se vende específico para este modelo, pero por de pronto ya se ve que topa depósito la base con la caja del filtro del aire, así que ya empezamos, que hay que solventar esto de alguna otra manera. Eso ya lo solucionaremos. Aquí tenemos la parte trasera, el colín, que es toda una pieza hasta adelante. Aquí vamos a trabajar bien en la sujeción del asiento, porque es donde va sentada la persona y tiene que tener una buena sujeción. Aquí, yéndonos hacia atrás, esta parte ya mantiene bastante bien la línea que vemos en la RC30. Hemos conseguido también los pilotos para su sitio. Queda una caja de 1.125. Encajaría perfectamente en su ubicación. Luego, iremos a detalles como la sujeción de la quilla, que también hemos visto ahí un problema. No es compatible con el caballete central, por lo que tendremos que quitar el caballete central o modificar la quilla. Modificarla quiere decir recortarla hacia esta altura, para que no tope con el caballete. Por lo demás, es cuestión de paciencia. El kit tampoco incluía el guardabarros delantero, ¿no, Juanpa? Exacto. Eran una, dos, tres y cuatro partes. Pero el guardabarros delantero, sin embargo, tendremos que adecuarlo y trabajarlo, es decir, recortarlo. Exacto. Aquí tenemos ya detalles con los que vamos a seguir después de trabajar en el carenado. La rueda con la tuerca individual, que esto hay que modificar el eje. El conjunto de pegatinas. Los retrovisores. Los retrovisores. Estos sí que son unos de origen de la RC30. Los de la NC30, que sería la RC30, pero en pequeñita, la de 400 centímetros cúbicos, pues son muy similares, ¿no? Por no decir, idénticos casi. Y lo mismo se consiguen más fácil que el de la RC30. Y por lo demás, estaba explicando antes, el chasis es muy similar y también es un modelo con monobrazo. Por lo que tendremos que trabajar en modificar el eje para que sea monotuerca. Y también en pasar a este lado la salida del escape. Eso es. Y acaban de tocar la puerta. A ver si vamos a formar. Así que nada, nos asoma por el otro lado. Se identifica una réplica fácilmente, entre comillas, porque la UFR RC30 no tiene esta cavidad en la que pone esto, sino que sería un chasis limpio. Y ahí asoma. ¡Madre! Ha venido a curiosear lo que hacemos. Por lo demás, es una moto con la ITV en vigor, diríamos. Costó estas motos, ya sabéis, que rondan los 1.000 euros, 1.500 y está muy bien. Y bueno, al final, son motos que, en caso de caída o golpe, el despiece se busca bastante y se vende con bastante éxito. Así que la moto base ha costado directamente la mitad, en torno a 400-450 euros. El escape es un escape íxil. Como explicaba, en la RC30 va justo en el otro lado. Así que tendremos que, primero, retirarlo, conseguir un escape original. Y toda esta panza, estamos valorando a ver qué hacer directamente, sí, cortar de este lado y empalmar por el otro, cortar la panza y sacar los colectores de la otra manera, por el otro lado. Y también se ofreció Roberto de Escape SR para hacer una línea completa adecuada para el proyecto. Esta línea adecuada, pues bueno, ya sabemos que quedará perfecta, pero sin duda también será un plus económico para el proyecto. En cuanto a los relojes, vamos a llevarlos para contrastar cuán diferentes o similares son. Como veis, la verdad que son muy, muy, muy similares. Incluso por los testigos, aquí habría 5, aquí nos quedamos con 4. Me refiero a las luces de intermitencia, que diferenciación. Side stand, vale, pues es el único que no incluye este, porque por lo demás intermitencia aceite y neutral sí lo incorporaría. En cuanto a la temperatura, aquí estaría. Este sube hasta las 14.000 vueltas, aquí se queda en 13.000 y pone 300 de velocidad a tope. Y aquí también marcaría los 300. La verdad que es un velocímetro que cuadra muy bien. Y si no recuerdo mal, era de una CBR 900. Y los velocímetros, los retrovisores, quiero decir, ya los recordaréis, así cuadradotes con esta forma. Seguramente los conseguiría de una MC30, que es esta misma moto, pero en 400 centímetros cúbicos, 4 cilindros. Y con las llantas, aunque son muy, muy similares, bueno, son prácticamente iguales, a primera vista ya se ve, estas son blancas. Y sobre los que estamos trabajando son plateadas. Pero lo que explicaba Juanpa, de que había que hacer una modificación para reclaje rápido. Así que nada, vamos a dejar esto en su sitio y a continuar con el proyecto. Así que como ya sabéis, iremos publicando avances de la moto. Ahora tenemos pendiente de retirar la gasolina, sacar el tapón, grifo y finalizar con el paquete que tenemos ya vendido todo el producto. Hemos hecho la gestión al cliente y muy agradecido. Así que nada, un saludo y nos vemos.